Apuesto a lo que quiera que me trañas, orgullosa no me engañas. Apuesto a lo que quiera que tu hermana mi nombre llama. ¡Oye! Que tus ojos se ven lleno de lágrimas. Aunque lo quieras ocultar, sé que brazo alto ser no vas a dar. Pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más. Te conozco bien y sé, nunca lo vas a reconocer. Que te mueres por volver, otra vez por volver. Apuesto a lo que quiera que me trañas, orgullosa no me engañas. Apuesto a lo que quiera que tu almohada mi nombre llama. Apuesto a lo que quiera que me trañas, orgullosa no me engañas. Apuesto a lo que quiera que tu almohada mi nombre llama. ¡Ay, corazón! ¡Mi nombre llamar!